Ahí está, ya está filmando ¿Qué tenía el motor? Yo creo que estaba un poquito chueco No, pero... ¿Lleva mecha? Voy a jalar en cuanto me llevo Jugué con la casa Un poco Yo creo que es eso, está muy poquito No mames, estrepa padrísimo Ya no mando las pilas Ya no las mando Trepa padrísimo todavía en Rubén Magnífico Magnífico, magnífico No más, qué manera de trepar Ahí está en la térmica Rubén Ya botó la nariz, ya destermalizó a su manera Mira El aura Y ve con la nariz de fuera Con la nariz de fuera sigue subiendo el avión de Rubén Allá está, allá va ¿Ya lo viste? Ve no más ¿No tiene destermalizador? Sí lleva mecha Y ahí viene de regreso el cabrón No, ese no es un halcón, es un aura Es un aura Esos son carroñeros, esos no No atacan Bueno Bueno No, no lo voy a tomar a mal No, allá va Por el hueco azul El hueco azul que está enfrente de la nube No lo encuentro A la esquina Abajo del hueco azul No, pero ahí va Ahí va, ya estuvo Y ya casi está él ahí Listo Aterrizado